mariscos sechino me voy levantando con un hambre dios guarde una anemia mi hijito está mi amigo chino sechino que dice la que dice la buena vida mira nomás que bonito plato aquí adorna las cosas como como si fueran para traer a la novia no va a quedar bien así nunca ha hecho un corazoncito y nada oye este es el camarón cocido camarón crudo y que hay todo lo vino original aunque hay camarón crudo así como tipo palomita y el otro es el ceviche de lo vino también y camarón crudo pepinito un aguacatito cuánto anda este platito chino 140 150 depende depende como que precios este tenga el camarón es que sube y bajando los precios ahorita si sube y baja los precios pero mira hasta el aguacate sube a veces aquí tienes una salsita bien perra que le echas que me gusta mucho esa salsa que es chino el mole el mole de pura salsa macha es a la gente que no sabe que es la salsa macha es como un son chiles negros como chile de árbol y aceite no más o menos si tatemados tatemados si unos tatemas esos si o sea que te avienta la tatema del chilito y luego clamato y ya está que viene siendo así está preparada que aguacate está chilosa también no es solo no este mancito era era ahí está me gusta aquí porque siempre está fresco mira ahí está el cooler bien limpiacito mira más que chulada dios guarde una anemia ahora sí mi chino con que se come esto una coca light si tienes ando ando dieta pues es que es que quiero ponerme sit no mira eso es todo mi chino dónde estás ubicado chino eso ha salido de rayón vamos a ver qué le podemos hacer a esto este es aderecho chino bien surtidito luego se antoja el plato así como como de barro no porque no cual no cualquiera hace esa presentación si eres aquí y nos va a platicar gente para que platique de tu vida de tu negocio si no está casado no es cierto altero este yo guarde no lo vuelvo a hacer dice ay si no este tú como te como te dio por 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 servirlo así en en pues en barro porque no todo lo sirve siempre acá diferente la presentación es que una vez iba a ir a super y me lo topé me gustaron están bonitos dijiste tan bonito porque sabe tipo así oaxaqueño oaxaqueño eso sí no oye y de cuánto tiempo tienes tú haciendo este mariscos porque todo lo prepara tú el ceviche el camarón el pulpo todos los cosas no tengo empecé a los 13 años tengo 21 años 21 años y que lo que vendes aquí siempre la persona que van a venir a es el plato fuerte de la casa y que más porque tienes hasta la carta no y ya está subiendo reza venga antes de que suban y luego y luego la verdad aquí yo probé una vez así con este aderezo los tostiatones los tostiatones y es que estaban bien perros la neta la primera vez que yo probé unos tostiatones fueron aquí contigo chino estaban chingona aquí fue el primer caído de lovina hace 23 años con el chino con el patrón con el verdadero chino bueno lo que pasa que le decimos chino porque se quedó como el nombre del chino pero tu nombre es pablo no pablo sí yo fui empleado de él desgraciadamente falleció y me dio la oportunidad desde los 13 años trabajas aquí entonces bueno te agarró poquito chino jajaja vamos a aprovechar vamos a que me ayudes a disfrutar el plato 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 normal si el plato combinado ya está grabando no chino si quieres plato le dí el 05 para que se abra un poquito más la pantalla si quieres o se mira bien mira bien así vamos a empezar aquí con la tostadita y el aderezo que le eche al chino que hace personalmente este bichito estoy guaviando venga vamos a echarle el caído de lovina que es el original es lovina no? si pura lovina mira camarón crudo y camarón cocido nomás el el tazo dorado este que me voy a echar a la boca no? este si está sobrado pedazo de aguacate y va para dentro dios guardia una anemia chino mira vamos a ir para arriba chino para que la gente me vea con el aderezo este huele a un sabor claro y aparte me di cuenta que estaba bien fresco el marisco ahorita que es temporada de del camarón pues están guayesitos en todo lo que viene siendo no sonora sin alabas pero siempre lo tienes tu acá bien firme cayeno si está despertando fresco si hermano eso es todo chino chino que ubicación está dices? por la jesús salido de rayón donde era el informador donde era el informador a ver cuánto que no es el informador aquí? que yo sé que llegué aquí no era el informador pero que ya no era me gusta así derechito que se vea para que vea la gente como ya se saboree pues lo importante es que la gente saboree al momento de disfrutar los mariscos una buena tostada y luego también tiene unos tacos gobernadores de ufa las quesadillas de marlin ah las quesadillas de marlin y luego siempre tienes la coca de taquera no? si pero hay varias no? mande tiene diferentes tamaño si de cientos y de bote aquí no se vende alcohol ni se toma ni yo tomo alcohol aquí no se vende alcohol pero muchos dicen que le pegue el trago a la soda mucha gente le imagina le hace falta una cerveza se la pueden traer se la pueden traer pero aquí no venden aquí no venden se pueden bajar con su botecito para que acompañen con sus mariscos y pues visitas al chino estamos en la bufoba sonora todos los días estás al vino chino? todos los días por favor me tocó siempre a veces te tienes lleno aquí en el lugar me tocó tuve un tiempo cerradito me enferme pero porque andamos allá pero que andamos que hierba mala nunca muere y voy a seguir disfrutando de la comida hasta les voy a enseñar como es el lugar para que vengan a visitar al chino venga ay caray se me desapareció todo se vendió jaja estaba perro chino eh el chino siempre tiene aquí con unos ventiladores y luego estos que le da aquí siempre tiene regadito estos como se llaman chino? las que las que están aquí los carrizos siempre ha sido bien fresco no? me acuerdo que en las casas de mi abuela así siempre había para la sombra y aquí me siento comer acá como que muy muy agradable todo y luego aquí está mira lo voy a decir exactamente dónde está ubicado el chino a la gente los que va al gimnasio dice world fitness 110 este es no? ahí está por la pura cuchilla atrás de este lugar se encuentra lo que viene siendo el carrusel acá eran los mapas viejo o va a ser o no sé cómo está el show aquí era el informador del mayo allá en la esquina se encuentra la tienda marico y las nieves toto aquí estamos donde vean la casetita esta aquí dice mariscos de chino así nomás jesús salido y rayones chino? todos los días abres? todos los días que descansas? ni uno es muy conocido pues no va a estar no? va a estar cerrado cuando cuando vengan si acaso descansan por el chino muchas gracias vengan a consumir aquí con el marisco de chino porque bien chingón luego agradable está ideal para que se traigan a la novia al novio al amante al mayate al mayate un saludo a mi compadre que estas haciendo mi compadre? bueno mi raza ahí nos vemos un saludo arroz venga gracias gracias